La cooperativa a través del Servicio Solidario le ofrece las herramientas. Ahora todo depende de todos y cada uno de los jefes de familia, de los propietarios de la vivienda, es decir, de tomar la decisión de como mínimo actualizar la declaración jurada. Claro, esa es una de las partes que tiene que ver con la responsabilidad del asociado a partir de que tiene conocimiento del reglamento, a qué personas da cobertura el servicio social que tiene la cooperativa a quienes no y en su momento, cuando corresponde, venir y dar de baja a quienes no están o dar de alta a quienes no han declarado, ¿cierto? Yo creo que hay dos puntos que dijo Silvia que es necesario así como puntualizarlos. Es familiaridad y vivir bajo el mismo techo. Esas dos cuestiones son como básicas para que les quede bien claro. Tienen que ser familiares del titular del medidor y vivir bajo el mismo techo. Y en el caso de los estudiantes es importante que quede clarito también que sean estudiantes pero que no estén emancipados porque de pronto se dan casos de gente que estudia, que es mayor de edad, que a lo mejor estudia y trabaja y tiene su autonomía, que ya no depende de sus padres o del titular del medidor y esa condición de estudiantes no es la misma que la de un joven que recién ingresa a la universidad hasta determinada edad, ¿cierto? O sea, incluso se ha producido un cambio generacional que mucha gente da por hecho de que está anotado y después se puede llevar un martes 13. Exactamente, eso era lo que te decía Silvia también, que es muy difícil para la cooperativa en su momento dado decirle a una persona, no, esta persona que está declarada en la declaración jurada ya no corresponde a la cobertura de este medidor. Es muy difícil, entonces, bueno, nosotros apelamos a la buena voluntad, a la responsabilidad, que estamos segurísimos que es por distracción más que otra cosa de que vengan a blanquear la situación, no a blanquear, a aclarar. Yo te he escuchado a vos que hiciste un adelanto de esto que estamos haciendo hoy y estuviste muy claro. O sea que yo creo que tenemos que ser precisos y puntuales. Seguramente después de toda esta charla algunas cosas se pueden entender, otras no tantas. Entonces, los señores asociados que vengan, que revisen la declaración jurada, porque a veces hay inconvenientes. Entonces, para sacar un hijo, yo por ejemplo, para sacar a mi hija tuve que estar meses hasta que le dieron de alta en otra cooperativa y de baja, ¿sí? Entonces, cada situación es particular y cada asociado que venga. Hay muchas familias que se nuclean y viven en el terreno, el hijo o nietos, y no tienen cobertura porque el medidor está a nombre de la casa central, diríamos. Y el resto, no, hay muchas. Nosotros nos damos cuenta por la cantidad que nos faltan asociados para este servicio, ¿sí? Entonces, lo mejor es venir y consultar con la gente que está capacitada para esto y mirar su declaración jurada y que esté todo en regla. Porque, como decían acá mis compañeras, es muy difícil, muy jorobado el momento que tiene que vivir alguien y aquí, al mirar la declaración jurada y no tener el nombre del señor o la señora o alguien que sucede un incidente, no se le va a poder dar la cobertura. Es un poco de conciencia y otro poco de sentido común también. Es esto, es esto. Queremos llegar, nosotros ya hemos mandado, como dijo Adriana, hemos mandado un comunicado, pero no ha habido respuesta. Entonces, no es caro el servicio social, es un servicio solidario que tenemos. A nosotros nos sale más caro mantener el servicio que prestarlo, ¿sí? A todos los ciudadanos. Entonces, es lo que apelamos. Así, saliendo al aire, te pedimos que esto lo repitas en algún momento, aunque vos la tenés muy clara, Miguel, ya lo has dicho la semana pasada y la tenés muy clara. Salvo lo de los estudiantes, ¿sí? Que los estudiantes tienen cobertura mientras estén adheridos a la misma familia y solo estén estudiando, ¿no? Cuando ya se independizan, tienen su propia familia o trabajan, ¿está? Por ahí aclararlo, que se considera grupo familiar a las personas que están a cargo del titular. Por lo que acaba de decir Elsa, hay muchas familias que por razones tal vez económicas conviven bajo el mismo medidor, pero son emancipados respecto al titular. Entonces, ahí forma parte del grupo familiar, pero no está a cargo del titular. Entonces, en esos casos tampoco se cubre. O sea, que no cumple con las normas reglamentales. Claro. Y otra cosa que tal vez no sé si se difundió lo suficiente es que el reglamento tiene un artículo de excepcionalidad que es la posibilidad de aquellas personas que han estado 10 años con el servicio, abonando el servicio y por alguna razón se trasladan de la localidad, pueden seguir, lógicamente pagando el abono, pueden seguir dentro del servicio solidario. Porque se da muchas veces que los matrimonios que se ponen grandes y se van a vivir a Bahía para estar más cerca de los hijos y se planteaba la situación, bueno, estuvieron 20 años aportando al servicio, entonces en ese caso, excepcionalmente, se les da la posibilidad de, si siguen pagando el abono, de permanecer en el servicio solidario. Me hiciste acordar, y me queda una pregunta, respecto a los kilómetros en lo que tiene que ver al traslado. Bueno, tanto en el servicio solidario como en este sistema alternativo que estamos implementando, son 100 kilómetros libres, o sea, si alguien, por ejemplo, fallece en Bahía y hasta trasladarlo a Tórquins, no hay costo de traslado. Ahora, como en este, sobre todo en este sistema alternativo, podemos tener gente que vive, no sé, en Mar del Plata, y quiere hacer su servicio de sepelio en Tórquins, ahí tendrá que abonar la diferencia de distancia entre donde está y los 100 kilómetros. Los 100 kilómetros no se cobran, y eso es extensivo a cualquier lugar del área de concesión. O sea, me refiero a Villa Ventana, a Tres Picos, ¿por qué? Porque puede ser que la persona vaya a Bahía, o sea, puede tener dos traslados, pero el traslado de cualquier lugar del área de concesión se considera cero, ¿sí? O sea, que desde Tres Picos a Bahía es cero. Claro, exactamente, ¿sí? O sea, que desde Tres Picos a Bahía es cero.